En su quinto informe de gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, resaltó los logros de su administración en la reducción de la pobreza y la desigualdad en el país, que a pesar de los desafíos económicos causados por la pandemia y la inestabilidad mundial, las políticas públicas de su gobierno sacaron de la pobreza a 5 millones de personas. Entre las entidades con porcentajes importantes de disminución de pobreza, destaca Guerrero con 7.5%. Según datos del Inegi y el Coneval, de 2018 a 2022 la tasa de pobreza disminuyó un 5.6%, pasando de 44.9 a 36.3%. Los más beneficiados han sido los estados del sur y del sureste. Chiapas, por ejemplo, ocupó el primer lugar en el país en cuanto a disminución de la pobreza con 10.6%. En Tabasco se redujo en 9.9%. En Hidalgo en 8.9%. En Veracruz en 8.5%. En Guerrero en 7.5%. En su discurso, el mandatario subrayó que su gobierno confirmó su hipótesis de que la corrupción era la principal causa de la desigualdad económica y social en México. Amigas y amigos, en este quinto informe de gobierno y a 13 meses de que concluya mi mandato, puedo demostrar que con un pueblo digno y trabajador y con un gobierno honesto y austero es posible convivir en una sociedad mejor, más justa, más libre, más fraterna y más igualitaria. El presidente destacó que a pesar del apoyo decidido a los más pobres del país, los empresarios y banqueros mexicanos también han obtenido ganancias razonables y lícitas durante su mandato gracias al enfoque equitativo de la economía. Desde Campeche concluyó con un llamado a seguir trabajando juntos para construir una sociedad más justa y equitativa en México, donde la erradicación de la corrupción siga siendo una prioridad fundamental para el bienestar y la tranquilidad del pueblo mexicano. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.